Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya soy libre Esto no tiene salida, ya nada sirve a que diga Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible Hay más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Nunca quisiste que me fuera a volar, hallar mi identidad Qué gran error Hoy grito, no tengo más temor Hoy tu alumna te dice adiós De tu prisión, por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón Hoy, hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz, yo soy tu gran creación Por eso es que me voy, dime adiós, dime adiós Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así Ya me voy, buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, llena de valor, hoy ya lo decidí Y hoy tengo que encontrar mi voz, mi voz